Estoy con el padre Jesús Albeiro Parra Solís, que está vinculado a la diócesis del Pacífico, en Colombia, también es defensor de derechos humanos, él defiende los derechos humanos de toda la comunidad allá en el Pacífico, vinculado a algunas organizaciones, y como parte de la sociedad civil está también vinculado a los diálogos de paz que se adelanta entre el gobierno colombiano, presidido por Gustavo Petro, con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Muy buenas tardes, padre, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Muy buenas tardes a todos los que escuchan esta importante emisora y estas redes sociales aquí en cabeza de nuestro periodista Hugo. Gracias. Bueno, primero que todo, la información que tenemos es que en esta semana está el examen periódico universal en Naciones Unidas. Usted está un poco vinculado a esta gira que se está haciendo en el marco de este examen periódico, invitado por la Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia, OIDACO. Coméntanos un poco de qué se trata este examen periódico y, bueno, cuál es su participación, cómo están manejando la gira acá en el marco de este examen. Sí, a ver, estamos aquí, vamos a estar aquí en Europa y muy especialmente esta semana aquí en Bruselas, en la Asamblea Anual de la OIDACO, que es nuestra organización aquí en Europa, que tiene sede de Derechos Humanos y que en Colombia hemos venido trabajando hace ya más de 30 años a través de distintas plataformas y redes, como la, yo vengo en nombre de la Plataforma de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que trabajamos desde hace muchos años, pero hago parte, como usted mismo decía, de una red, de una alianza que tenemos allá en el Pacífico y Suroccidente colombiano, con sede en Cali, su tierra, Hugo, me alegra mucho, en una alianza de iglesia católica de las dioses del Pacífico con un conjunto de organizaciones étnico-territoriales que llevamos hace más de 30 años. Yo siempre he dicho que trabajamos en clave territorial con un enfoque de derechos y por eso hemos venido aquí en una gira de incidencia y entre eso una delegación va a estar en Ginebra, otros vamos a estar aquí, en Bruselas, en Alemania, en Suecia, en España, en Noruega. Como haciendo este ejercicio de lo que es ahorita del EPO, pues el Estado colombiano en cabeza de los gobiernos y ahora especialmente en el gobierno del presidente Petro, pues son sometidos a estas evaluaciones sobre cumplimiento o no en materia de derechos humanos, entendidos los derechos humanos de una manera integral, no solamente los derechos sociales, políticos y civiles, sino también los derechos, digamos, económicos, sociales y culturales, o digamos, la vida en todo su conjunto. Y es muy importante porque el Estado colombiano va a ser examinado precisamente en cómo va la implementación de los acuerdos de paz del proceso del 2016, como se le conoce, con la guerrilla de la FARC. Y esa implementación pasa por varios escenarios, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, hacia un desarrollo y transformación del campo rural en materia de reforma agraria, en materia de los derechos a los campesinos, en materia de los planes de desarrollo con enfoque territorial para las comunidades negras indígenas. Pasa también por la defensa de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, por todo lo que es la protección a los firmantes del acuerdo de paz, por el sistema integral para la paz en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, como bien es sabido que desafortunadamente en el 2010, después de la 2017-18 de la firma de los acuerdos, pues tuvimos un, digamos, Colombia tuvo, tuvimos un respiro, coger un año, año y medio de, digamos, de una paz en los territorios, veíamos venir, como todo ese ejercicio, y por eso pedíamos que a la luz de la implementación de los acuerdos de paz, pues también se iniciara el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, y así lo hizo, pues, el presidente Santos, pero yo creo que fue demasiado tarde, no haberlo iniciado antes, porque con la llegada del gobierno del presidente Duque, que fue un cambio, pues, mucho más hacia la derecha, fue el de quienes lo apoyaron, que son, al suelo, esta clase, digamos, políticos tradicionales, un sector, digamos, de la oligarquía colombiana, que no ha querido y no quiere que la paz siguiera adelante, y decidieron votar por la, hacer que el pueblo votara por la, por la, por la guerra total, como la hemos llamado. Entonces, tuvimos esos cuatro años del presidente, yo lo llamé, lo he llamado de una manera muy, como decir, muy directa, que fue la guerra total del presidente, y fue la crisis humanitaria. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? Y que con la llegada del gobierno, digamos, del cambio del gobierno del pacto histórico, de la llegada del presidente Petro, pues, sí, un exguerrillero, una persona convencida de izquierda que otro mundo era posible, pues, nos embarcamos en este ejercicio. Entonces, ahora, pues, se viene a hacer ese seguimiento en el examen periódico universal de cómo están los acuerdos. Vamos a ver cómo le va al gobierno, porque está haciendo esfuerzos, no ha sido fácil. Esa, lo que no se hizo en cuatro años, hacerlo en un año, con todas las dificultades. Pero, más sin embargo, creemos que hay avances, que hay avances en materia de, digamos, en todo lo que se ha querido hacer con las reformas agrarias, con todo el tema del campesinado, se han retomado, digamos, la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, todo lo que es el desarrollo del capítulo étnico para las comunidades negras indígenas. Pero, bueno, vamos a ver, eso lo dirá el examen esta semana, pero el ejercicio que estamos haciendo ahora mismo esta guía es eso, es saber cómo ese proceso sigue avanzando, esa implementación de los acuerdos, muy unidos a lo que el presidente Petro ha logrado, digamos, en este año, así lo a veces los medios de comunicación quieran presentarlo como el caos, o, digamos, los sectores políticos tradicionales, que les ha dolido mucho, digamos, el que un gobierno de izquierda ya llegaba a Colombia, y además acompañado por una vicepresidenta negra de una que viene de la región de allá del Pacífico. Entonces, para nosotros es muy importante como que se deben hacer dos cosas. Por un lado, lo que es esa implementación de los acuerdos de paz y seguir avanzando en el proceso de paz con el ELN, que es también como lo que está ahoritica. Yo creo, yo lo decía hoy en una entrevista, creo que ningún gobierno en ningún lugar del mundo, y menos en Colombia, había logrado lo que ha hecho el presidente Petro en menos de un año, pues retomar la implementación de lo acordado con los otros, con el otro grupo guerrillero, pero retomar también el proceso de paz con el ELN. O sea, un año ya se ha retomado la agenda que estaba ya pactada a seis puntos. Vamos para un quinto ciclo, hay dificultades, hay obstáculos como en todos los procesos, pero para nosotros creemos que es muy importante que ese proceso avance, como también está avanzando ya también la mesa de, digamos, de diálogo con las otras, digamos, con el Estado Mayor Central de las incidencias de la FARC. Y avanzamos también, digamos, avanzamos porque ahí como iglesia estamos muy comprometidos en ese acompañamiento al tema del ELN, al tema del Estado Mayor Central, y estamos también acompañando otros ejercicios de la que llamamos la paz urbana en ciudades muy concretas como Medellín, como Buenaventura, que es ahí cerca de su tierra, muy duro, muy difícil. Y que han pasado muchas cosas. Y que han pasado muchas cosas. Y que no, entonces, esto es lo que nosotros llamamos, pues no hablemos de la paz total, porque a eso a veces no se entiende y todo eso, hablemos más bien de una paz integral. Nosotros lo llamamos más bien una paz integral, es decir, la paz hay que hacerlo con todas y con todos los, digamos, los grupos, los sectores armados, en este caso, como ya lo he mencionado, pero también con el diálogo, que es muy importante con la sociedad civil y con las comunidades. Entonces, quiero agradecer a este medio por la oportunidad que me da de poder ya hablar a los, digamos, a los colombianos y colombianas que están aquí, y América Latina, en fin. Y agradecer muy especialmente a la OIDACO, porque lleva ya muchísimos años en este trabajo por la defensa de los derechos humanos y que venimos a hacer una incidencia muy fuerte para que la Unión Europea siga acompañando y apoyando este proceso de paz en Colombia. Hay mucha esperanza en medio de tantos problemas y dificultades allá en esa región del Pacífico y suroccidente colombiano, donde la guerra ha sido total, el saqueo de los recursos naturales, el despojo de tierras a campesinos y campesinas históricos. Entonces, estas clases políticas, estos gremios económicos de allá de toda esta región, pues no quieren que esos procesos de paz avance. Y creo que a quien más le conviene esta paz se logre en Colombia, digamos que es a la misma, digamos, al mismo pueblo europeo, a la Unión Europea, porque allí hay empresas, hay multinacionales, allí hay muchos recursos, digamos, naturales de todos estos cambios de energéticos, en fin, de energías renovables y todo eso, pues allí está la materia prima. Entonces, Europa lo necesita de esto que tenemos allí en Colombia y por eso creemos que deben de seguir acompañando y apoyando. No solamente hablo del tema económico, sino también de la, digamos, del compromiso político, porque lo que hay en el fondo es un tema también de dignidad, de derechos, y la vida hay que salvarla en todas sus manifestaciones. Entonces, estamos aquí para eso, para mostrar que en Colombia, en medio de todo esto que se está dando, hay muchas iniciativas de paz, hay muchas propuestas allá, en las comunidades, en los barrios, en las comunas, en las montañas, en los ríos, en los esteros, hay mucha vida y vida en abundancia. Por eso, la política del gobierno, del plan de desarrollo, se llama el plan para la Colombia, la potencia de la vida. Esto no es cuento, esto no es teoría, sino que uno lo siente allá, en medio de una guerra, de unos conflictos muy profundos, pero que son históricos, que llevan muchísimas décadas, y que no los vamos a acabar en cuatro años, por eso tenemos que ir pensando, es cómo vamos a continuar este trabajo, por la vida, por la dignidad, y esto no es ni de derecha, ni de izquierda, sino que es un trabajo, por la, digamos, por la dignidad humana, por la biodiversidad, por el cuidado de la casa común, porque la estamos acabando estudiando. Y esto es de todos y todas, tanto de quienes estamos allá en el, digamos, en el sur, en América Latina, como los que están aquí en Europa, o en China, o en Oriente Medio, en fin, mirar, a lo que voy es que, la guerra no, no, eso no le sirve. No lleva absolutamente a nada. A nada. En realidad, bueno, ahí hay varias cosas, dentro de su, de su exposición, está una cosa importante, que es el acuerdo de paz, que se firmó en 2016, obviamente, el próximo 24 de noviembre, se cumplen siete años, de la firma de este acuerdo, que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá, Sí, señor. Después de toda la debaque que hubo con el plebiscito, y todas esas situaciones, que de pronto, no vale la pena recordar, porque pues, fueron situaciones bastante apremiantes, que casi echan por la borda, prácticamente un trabajo de más de cuatro años, en Colombia. la implementación de este acuerdo, la implementación integral, realmente, se ha quedado como estancada. Yo pienso de que, usted lo ha dicho, un año de gobierno, no es suficiente para recoger cuatro años de estancamiento del acuerdo de paz, y un estancamiento adrede que hizo prácticamente el gobierno anterior del presidente Iván Duque, donde trató de echar a un lado este acuerdo y promocionar su forma de ver la paz, o su forma de ver la implementación del acuerdo con un sofisma de distracción que se llamó la paz con legalidad. Es una situación que podríamos ver que se le puede salir de las manos también al gobierno de Gustavo Petro, en el sentido en que si concentra fuerzas en buscar acuerdos por diferentes sectores, puede también descuidar esta parte de la implementación. ¿Cómo se está manejando ese tema? Bueno, yo pienso, por un lado, yo creo como también lo que yo le he dicho de una manera muy parroquiana, muy doméstica, es que Duque se casó con la novia que no quería, o sea, con la paz, porque él viene del sector que no quería la paz, y entonces, claro, ahí yo creo que, bueno, le tocó, y claro, él lo que hizo fue trizas ese acuerdo de paz, y no me voy a detener porque lo... Pero entonces, ahoritica, yo creo que el problema de fondo que tenemos en el tema de la implementación de los acuerdos de paz, es que no... A ver, el acuerdo mismo lo dice que la institución... había que hacer unas transformaciones, unos cambios en la institucionalidad colombiana, para poder dar cabida a la... Entonces, no... Eso no se ha dado. Esas transformaciones en la institucionalidad no la ha dado. Santos no... El mismo Santos es conocedor y sabedor de eso, no tuvo tiempo, tampoco le alcanzó, en fin, lo que haya sido, y entonces mucho menos lo hizo el presidente Duque. ¿Qué le tocó? ¿Cuál es el problema que está enfrentando el gobierno del presidente Petro? Que con esa institucionalidad, que no la puede cambiar él, y que precisamente es lo que ha querido hacer en sus... digamos, las políticas, por ejemplo, poner un mero ejemplo, con un ministerio de agricultura como el que tenemos, anacrónico, donde se necesita una real reforma agraria, va a ser muy difícil implementarlo acordado en ese punto uno del acuerdo de paz, hacia una transformación del territorio. Y así podríamos seguir enunciando muchos otros temas, en el tema de la salud, en el tema de la educación, por eso es que ahí es donde tiene coherencia la propuesta del presidente Petro, esos cambios, esas transformaciones, pero la clase política, perdónenme la expresión, rancia, ultraderechista, los grupos económicos, los mismos políticos, eso no lo van a dejar hacer, y va a ser muy difícil, por eso es que necesitamos que el pueblo reaccione, que la sociedad colombiana reaccione, que esto no, que la paz no es de un político, de unos políticos, sino que es del pueblo, para poder que se pueda hacer la implementación de los acuerdos, porque es que el acuerdo, el acuerdo de paz, yo sé que no es el más perfecto y todo eso, pero sí es un acuerdo que ha tenido logros, en muchos otros lugares del mundo, no lo han podido hacer, porque si se hubiera podido implementar el acuerdo de paz, como estaba en su conjunto, le voy a decir un mero ejemplo, en él pedíamos, por ejemplo, en el punto uno, quedaba de que había que empezar también, uno, el descalamiento, un compromiso de esos otros grupos que venían del residuo del paramilitarismo, sí, como las, llámese AGC, Clan del Golfo, había, eso está muy claro en el acuerdo, pero como el presidente Duque no quiso, pues lo, qué fue lo que se logró con el presidente Duque, entonces, pues que esos, que esos grupos, que esos, todos esos grupos que estaban pululando, por todos lados, se regaron por todo el país, eso no es el, el que las AGC, el Clan del Golfo, o las mismas disidencias de la FARC, se hayan extendido por todos los territorios, eso no es ahora en el gobierno del presidente, del presidente Petro, eso venía desde atrás. Además le entregó la, la frontera de Venezuela a los rastrojos. Exactamente, y, en el acuerdo de paz, y sobre todo en lo que tenía que ver, por ejemplo, en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, una de las cosas que, y que eso no lo, no se lo inventó la Comisión de la Verdad, sino que eso fue recogido desde el trabajo en las comunidades, pedíamos a grito de la reanudación de la mesa de paz con el ELN, y pedíamos también cómo dialogar con otros y otras. Lo que yo voy es que, el mismo acuerdo de paz, en la medida en que se implemente el acuerdo de paz, con el 2016, esto no le va a gustar mucho al ELN, es ayudar a ambientarla, el proceso de paz con el ELN, a mirar a ver cómo vamos a avanzar en lo que ya dije ahora, en la mesa con el Estado Mayor Central. Yo soy de los que digo, que llevo allí más de 30 años, casi toda mi vida, metido allí en esas zonas de conflicto. Yo estoy convencido que tarde que temprano, sea este gobierno o el otro, tiene que sentarse y buscarle una salida a las AGC o Clan del Golf, a esos que se llaman rastrojos, como los quieran llamar. ¿Por qué? Porque la única salida que hay para esto es la vía del diálogo. A través de una mesa, llame la mesa de diálogos de paz, llame la mesa socio-jurídica, llame la mesa de sometimiento a la justicia o acogida, pero eso tarde que temprano tiene que llegar. ¿Por qué? Porque la sociedad colombiana va a llegar un momento en que nos tenemos que unir y decir, basta ya la guerra, basta ya tanto muerto. Y yo creo que, yo sé que no es fácil en estos momentos para el presidente Petro, pero estamos a tiempo todavía. Pero hay una situación, llegamos a ese punto que le interrumpa, es que hay una situación muy compleja en esto. En los otros gobiernos no había voluntad de paz. Realmente la ausencia de voluntad, de voluntad política para hacer, para hacer un diálogo de paz era bastante, bastante grande. Sí. En este gobierno hay demasiada voluntad de paz, demasiada voluntad política para hacer la paz. Y yo pienso que sí, de pronto, como usted lo ha manifestado hace algún instante, ha sido como muy ambicioso decir la paz total. Pero bueno, este es el nombre que se le ha dado el gobierno y es un plan bastante ambicioso. Pero hay una situación, los grupos armados, ya sea de índole política, o de índole de narcotráfico, o delincuencial, como se quiera llamar, realmente tienen voluntad política. Pasan situaciones con el ELN. Con el ELN esta semana pasó de que están en pleno diálogo, están avanzados bastante, incluso con un cese bilateral del juego, toda esta situación. hacen un secuestro al papá de un futbolista reconocido internacionalmente como ese Díaz, y pues prácticamente se dice hasta dónde, todo el mundo le cuestiona. Y en realidad nosotros también, como parte de defensores de derechos humanos, como parte de esta política de paz también, también nos cuestionamos, y hasta dónde está la voluntad de paz de estos grupos. Recordemos que también uno de los papayazos que dio el ELN para que se cerrara por parte del gobierno de Duque en los diálogos de paz en Colombia, en su gobierno, fue el bombazo que le metieron a la escuela a la escuela de cadetes de José María Córdoba, era o general Santander. General Santander, sí, sí, en Bogotá. Y le dieron papaya inmediatamente, no solamente para que cerraran los diálogos, sino para que metieran a Cuba, que pidiera a Duque meter a Cuba entre los países que patrocinan el terrorismo. O sea que la derecha prácticamente aprovechó este papayazo para irse con toda. Yo pienso que el ELN debe reflexionar sobre esta voluntad política que tiene el gobierno de Gustavo Petro para hacer la paz. ¿Usted piensa que han reflexionado sobre esto? Sí, no, a ver, yo creo que eso es un trabajo que me parece que es. Por eso insisto mucho en la fuerza, en la presión, digámoslo, si le puedo decir así, de la sociedad colombiana, de la ciudadanía, de la misma comunidad internacional. Pues, bueno, al gobierno del presidente Petro, pues no hay que hacerle porque tiene toda la voluntad, que era lo que nos tocaba, yo creo que en eso no he avanzado, porque con el Duque nos tocaba era todo lo contrario, presionarlo para la voluntad política. Pero por otro lado, también nos tocaba seguir presionando, digamos, en este caso al ELN, o a las mismas disidencias, o a las AGC. Lo hablo de, porque yo lo vivo allí como sacerdote, como la iglesia en eso está, digamos, hablándole a tiempo y a destiempo a los grupos armados. En este caso, para no salir del tema, pues al ELN, sí, hay que, al ELN también le estamos, y hay que pedirle que muestre esa voluntad de paz, que, por ejemplo, yo soy uno de los que le he dicho, bueno, sí, cese al juego, pero le hemos pedido que ese cese al juego no sea solamente, ojalá no fuera, ojalá fuera multilateral, ojalá no fuera un cese al juego solamente de carácter militar o defensivo, sino que sea un cese al juego también de carácter humanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Es eso, creo que se está acá de mencionar, no más secuestros, es que el secuestro, para mí, es un crimen de lesa humanidad, no más, digamos, reclutamiento de niños y niñas, no más extorsiones, pero bueno, sabemos que precisamente, sabemos que esas son, digamos, lo que hace una guerra desigual, una guerra que no está regulada, o una guerra de un grupo que no quiere acatar, digamos, el derecho a un salud humanitario. Entonces, a lo que quiero llegar es que, sí, muy duro todo esto, lo que está pasando, pero eso hace parte del mismo proceso, yo, lo que precisamente, yo cuando me dicen, padre, es que mire, es que el ELN está secuestrando, está reclutando niños, está violando, pues por eso es que hay que acabar con la guerra, por eso, porque hay que acabar. pero sí, en estos días hemos estado haciéndole un llamado al ELN, a los distintos frentes de guerra, que son, ustedes saben que el ELN tiene una, una, digamos, una estructura, digamos, federada, pero estamos haciendo un trabajo de mucha incidencia, y el, y hoy nada más lo decía, el llamado, es a eso, señores ELN, deben, no solamente deben de liberar, sino liberar a todos los escuadrados, señores ELN, debe de entregarnos, ¿dónde están los desaparecidos? De señores ELN, no más reclutamiento de niños y niñas, eso lo saben ellos, señores ELN, dejen de poner minas, por lo que, yo sí veo que es un momento, y yo creo que ellos están reflexionando allá en las montañas, yo que tengo la, digamos, la oportunidad de caminar allá por el Cauca, Nariño, Chocó, ellos están cansados también, aunque digan que no, ellos ya quieren también, no estoy hablando de los que están allá en la mesa, de los Pablo Beltrán, de, no, no, estoy hablando de la guerrillerada que está allá en las montañas, allá adentro, y me atrevería a decir lo que no solamente es el ELN, las mismas disidencias también, ahí se acaban de, de parar de la mesa, pero sé que ellos se van a volver a sentar, si yo creo que ellos vuelven y se sientan, porque, esto la sociedad colombiana, y yo insisto mucho en eso, Hugo, de que es la sociedad colombiana, la comunidad internacional, la que tenemos que decirle, aprovechando esta oportunidad, y no, yo siempre lo he dicho a los amigos, yo no soy petrista, pero sí, voté, sí, pues sí estoy por la paz, sí estoy por la, sí estoy, sí estoy por la, en eso, sí, sí por el tema, es como el, nos pasó como al gobierno de Santos, muchos de nosotros allá en el Pacífico y su residente, no éramos santistas, porque, pero votamos por Santos por el tema de la paz, entonces ahorita, que ha llegado el presidente Petro, con todas estas iniciativas, con la mejor buena voluntad, pues uno dice, bueno, esto hay que aprovecharlo, porque es que, yo que vivía ya en el, en el atrato, en los años, los finales de los noventa, la guerra, a sangre fría, sangre y juego de, con la FARC, con la entrada del paramilitarismo, que fui víctima de todo eso, yo sé que es eso de la guerra, y para uno era muy desesperanzador, Hugo, de que no había un gobierno que no quería asentarse, entonces ahora que hemos tenido unos gobiernos, llámese, está hablando ya de lo último, de Santos, o ahora de Petro, que quieren esta voluntad política, yo creo que los grupos armados, cualquiera sean ellos, ellos van a ir entendiendo, y esto, y esto algún día tiene que acabarse, lo que me, yo lo creo y pienso, vean, nomás le pongo un ejemplo, yo que estuve acompañando al inicio, lo del tema del diálogo allí, con los espartanos y los chotas en Buenaventura, que son dos bandas que están ahí, quienes enfrentadas, matándose, manejados por gente, que están en las cárceles, hasta políticos seguramente, porque para hablar con los chotas y espartanos, pues sí, hay que estar en Buenaventura, pero también hay que ir a Medellín, hay que ir a Cali, hay que ir a Bogotá, porque ahí están los jefes, digamos, los que no se ven, entonces, nos decían, ellos nos decían en diciembre, padre, y le decían a Monseñor Rubén Darío, ayúdenos, que es que nosotros nos hemos dado cuenta, que nosotros como jóvenes, nos estamos matando entre nosotros mismos, entonces, un joven en Buenaventura, no tiene con qué comprar una, una metralladora, una metralladora que vale 30 millones, esa plata, de dónde viene, quién la pone, entonces, a lo que voy, es que, sí tenemos que trabajar a que se acabe la guerra, a que se acabe la guerra, y la única vía es lo que vemos en el, digamos, en la intención que tiene el presidente Petro, con, así está improvisando, así, este, difícil, así hayan secuestros, así sigan poniendo bombas, así sigan recortando niños, a mí me parece que, por todo eso, es que, es que hay que trabajar por la paz, de pronto a mí como religioso, como sacerdote, me queda muy fácil, porque nos dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, precisamente porque ahí, está el mal, están las injusticias, hay que trabajar por la justicia. Ya, te ha tocado un tema muy importante, y es el tema de la sociedad civil, el papel que juega la sociedad civil, en todo este, en todo este escenario, de la paz, pero vemos de que, estamos tratando con grupos armados, con grupos que han violado el derecho, los derechos humanos, que han violado el derecho internacional humanitario, continuamente, que lo siguen violando, que han presionado, a las comunidades, a desplazarse, vemos que en Colombia, recuerden que en Colombia, hemos tenido los desplazamientos, más grandes, incluso, yo creo que el segundo país del mundo, el primer país del mundo, en desplazamiento interno, y, o sea, ¿cómo poder empoderar, a la sociedad civil, a las comunidades, para que presionen a los grupos armados, a que se sienten a dialogar? Pues eso, a ver, eso es lo que estamos ahora, intentando, en esa alianza, digámoslo así, entre, esa voluntad, ya como usted lo dijo, política, de, un gobierno, como la del presidente Petro, para eso, es que necesitamos también, una institucionalidad, transformada, para que en esa alianza, con sociedad civil, podamos ir a, digámoslo de alguna manera, a hablar con, porque tenemos las posibilidades, no lo podemos negar, el diálogo, ese diálogo social, en los territorios, tiene que ser, allí nos encontramos, con eso no podemos ocultar el sol, con un dedo, por allí nos encontramos, con los, en el caso del ELN, pues con los líderes, los que están allí al mando, de la guerrilla, y entonces, en ese diálogo, es donde nosotros, como sociedad civil, tenemos que ir, con el, digámoslo con paciencia, hablándoles, insistiéndole, a tiempo y a destiempo, y ellos, a mí me parece que ellos, ellos van entrando, es como esa esperanza, yo creo que, las comunidades, tienen esa, esa fuerza, esos instrumentos, para ayudar a, digamos, a, 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 a ir como, desactivando, esas mentes, y esos corazones, de, de quienes, quieren seguir la guerra, porque, porque es que eso, lo estamos viendo todos los días, entonces, yo sé que no es fácil, y que hay que tener, el Papa Francisco, nos decía, un mensaje, que para trabajar por la paz, eso no es de la noche a la mañana, que tenemos que tener paciencia, yo hablo mucho, de tener paciencia histórica, porque entonces, lo más, lo más, lo más fácil, es decir, entonces, acabemos, acabemos con esto, no, el gobierno, no más diálogos, no más, mesas, y entonces, ahí, volvemos a lo mismo, entonces, que entonces, nos vamos a ir a una guerra total, cuando, hemos, se ha demostrado, que, que es, que por la vía de las armas, no se acaban los conflictos, antes se agudizan más, es lo que, pues es mi, mi humilde opinión, y por eso, yo insisto, como, mucho en eso, en que, cuando, de las, de las sociedades civiles, son los medios de comunicación, es la academia, son los políticos, son los comerciantes, son los, o sea, la gente del pueblo, porque, cuando a la hora de la verdad, cuando uno va a ver, esos, digamos, esos, esos armados, se encuentra uno, que son los jóvenes, o personas, de las mismas comunidades, de los mismos barrios, de los mismos sectores, entonces, yo sí creo, que en algún momento, eso tiene que, esto tiene que parar o acabar, por eso, yo sigo, más bien, insistiendo, en que, en, a tiempo, y a destiempo, seguir insistiendo, en esas conversaciones, en esos diálogos, porque es que, la otra vía, ya nos ha demostrado, por más de 40, 50 años, que no es posible, entonces, a eso voy yo, que las armas, no nos pueden representar, bueno, cuál es el día a día, de un defensor, de los derechos humanos, en Colombia, que como defensor, pues, se mantiene, dentro de las comunidades, en fin, allá, en este momento, donde, pues, pensamos de que, se iba a parar la guerra, pero pues, que se ha vuelto, a reconocer, los vacíos, territoriales, que dejó, las FARC, fueron tomados, por otros grupos, y, pues, se recrudece, nuevamente, este, esta situación violenta, contra las comunidades, el, el diario, de los grupos armados, en, en estos territorios, ¿cómo se vive en Colombia? Primero, yo sí quiero, como, dejar claro, que, yo siento, para mí, me queda mucho más fácil, el decir esto, que esto voy a decir, y es que, por más duro y difícil, que esté la situación ahora, de las comunidades, de todo lo que está pasando, pueden que haya, que muertos, que secuestros, que asesinatos, que extorsiones, no está, tan, tan duro, y tan cruel, como hace 25, 30 años. Por eso mismo, es que estamos diciendo, no podemos dejar, de retroceder, que la rueda, siga retrocediendo. Por eso es que estamos insistiendo, en la implementación, de los acuerdos de paz. Por eso es que estamos insistiendo, en que los diálogos, de paz, con el ELN, deben de continuar. Lo que pasa es que, los medios de comunicación, han hecho mucho daño, tienen más instrumentos, aliados, a los sectores políticos, que no quieren, que esto avance, porque, puede, se puede demostrar, que, en el año, que lleva el presidente Petro, lo que tiene que ver, con el conflicto armado, ha disminuido. O sea, yo no quisiera pensar, en que volviéramos, a las masacres, de los años, 90, 80, 90 y 2000. Masacres, como la de Bojayá, masacres, como la de María, Maripán, secuestros, como los de allá, en el kilómetro 18, de la iglesia de la María, en Cali. Entonces, yo por eso digo, que sí, ahora, que se quiere dar, de que todo está acabado, de que hay inseguridad, de que esto es un caos, no. Entonces, ¿cómo respondo yo? Sí, en el día a día, para nosotros, defensores de derechos humanos, de las comunidades, en medio de todo esto, de tener que ir a salvar una vida, a evitar un desplazamiento, y todo eso, en medio de todo eso, también hay muchas iniciativas de paz, en las comunidades, quien creyera, entonces, como esa gran contradicción. Uno, por ejemplo, se va ahorita, de Buenaventura, al Bajo Calime, y San Juan, a Quildo y Mina, en estos momentos, se puede ir, cosa que hace, 10, 15, 20 años, no se podía hacer. Entonces, seguimos, los que somos defensores de derechos humanos, pues yo creo que no podemos claudicar en nuestro trabajo, y por eso es que estamos insistiendo en que, en que, en estas giras de incidencia, en estos escenarios que tiene la Unión Europea, Naciones Unidas, o la OEA, en los Estados Americanos, tenemos que insistir a tiempo, y a tiempo en que, los derechos humanos siguen teniendo vigencia, y que la vida hay que salvarla en toda su integralidad. Por ejemplo, ¿cuál sería su mensaje a toda la comunidad colombiana, a toda la comunidad latina, también a la comunidad internacional, en este escenario, para terminar esta entrevista? Pues no, yo lo que invito a tanto a los colombianos y colombianas, a quienes están aquí en Europa, a la comunidad internacional, es a seguir trabajando por la vida, es a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, es a seguir trabajando por lo que, por el cuidado de la casa común, y de que en este planeta tierra, todos cabemos, a uno le duele mucho, por ejemplo, el tema de los migrantes, a uno le duele mucho, desde Colombia, nos duele lo que está pasando aquí, cerca de Ucrania, porque sufren tanto los ucranianos, como también los rusos, en el caso de Israel y Palestina, sabemos que los pueblos, al final, llámense, acaba ya el pueblo palestino, está sufriendo, el pueblo israelí como pueblo está sufriendo, entonces, uno sí quisiera, de que, de que los gobiernos, de quienes deciden, qué hacer, si guerra, o paz, o dignidad de los derechos, o no respeto de los derechos, entendieran de que la vida, hay que salvarla, hay que defenderla, y no hablo solamente de la vida humana, sino también de la vida, del planeta, de la biodiversidad, como dice el Papa Francisco, el cuidado de la casa común, entonces, es una invitación, desde los gobiernos, desde la clase política, desde el tema económico, desde la academia, desde los jóvenes, desde todos los sectores, de que la vida es posible, que otro mundo es posible, si cada uno ponemos de nuestra parte, esa es como la invitación, y en el caso, pues, de Colombia, a no perder la esperanza, de que vamos a poder tener una, digamos, una Colombia en paz, con justicia, donde todos quepamos. Padre Jesús Alberto Parra Solís, muchas gracias por haber conseguido, esta entrevista para nuestro medio, entre amigos, gracias también a la oficina, la ley internacional, de derechos humanos, a Colombia, o IDACO, por hacer, este contacto, y, pues, le deseamos éxitos, en toda esta gira, que está comenzando, en el día de hoy, acá en Europa. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, a todos los amigos y amigas, de estas, tan importantes redes sociales, emisora, y, agradecerle nuevamente, pues, a la UIDACO, a todo el equipo, que está aquí en Bruselas, que sé que no es fácil, en estos momentos, pero que, hay que seguir trabajando, por la defensa, de los derechos humanos, y de la paz, en el mundo. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, amigos oyentes, pues, y los que nos siguen, a través de las redes sociales, pues, muchas gracias, por compartir, esta entrevista, en todas, sus redes, con todos sus amigos, para que, el tema, que hemos tratado, este contenido, que hemos tratado, en el día de hoy, pues, se difunda al máximo. Muchas gracias, hasta luego, los quiero de corazón. Muchas gracias. Gracias.